La Jaula del Pájaro Bienvenidos a La Jaula del Pájaro. Ya están clasificados los ocho equipos para los cuartos de final de nuestro fútbol. Mi pregunta es, ¿a dónde está Marte? Marte ya habló con el Pájaro Domisi, es un entrenador que para mí vale la pena que se quede. Pero eso sí, la Junta Directiva tiene que hacer un equipo competitivo para que demuestre la capacidad el Pájaro Domisi para tener al equipo Atlético Marte en el podio donde se merece estar Atlético Marte. No olvidemos que Marte tiene ocho títulos y merece estar entre los grandes. Pero si no se arma un buen equipo, vamos a estar siempre en el sótano. No se va a clasificar a los cuartos de final porque ya son dos años consecutivos que no se clasifica. Hay que buscar una solución para que Marte esté entre los grandes. Mi pregunta es, ¿el Pájaro Domisi se quede en Marte? Ojalá que así sea. Porque no olvide la Junta Directiva que en el próximo torneo va a haber descenso. Y si no arman un buen equipo, Atlético Marte es el candidato número uno para estar en segunda división. Esto ha sido la Jaula del Pájaro y continuamos con la polémica.